Buenas chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A35, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Primero, iremos al icono de la cámara, vale? Cuando abras la cámara, estamos aquí, vale? No puede estar en la cámara de delante del celular, o bueno, yo creo que da igual, da igual, bueno. Aquí le damos al engrenaje este de configuración, vale? Si no te sale este engrenaje aquí, normalmente con las actualizaciones que va habiendo en el celular, encontrarás por aquí alguna opción, tres puntritos, tres rayitas, donde le das clic y buscas la opción de configuración. O aquí, por ejemplo, que hay más, sabes? Busca la opción de configuración. En este caso sería aquí, si le das a este engrenaje y se te cierra esta opción de configuración, te recomiendo que desactives el modo desarrollador que lo tendrás activado en tu celular y por este motivo se te cierra esta opción. Aquí vamos a ir hacia abajo, hasta la opción de restablecer ajustes y le damos restablecer otra vez y ya estaría, de acuerdo chicos? Pues nada chavales, si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video.